Es orgullosamente Chiapacorcello y viene de una familia talentosa, donde el arte es la espina dorsal de su día a día, que se va transmitiendo por generaciones. Y afortunadamente, pues, yo nací en un lugar lleno de arte. Mi papá es escultor y prácticamente, pues, me enamoré de este trabajo porque siempre me gusta decir que tuve la fortuna de ver cómo se elaboraba una escultura desde que mi padre elegía la madera. Dice que su padre dialogaba con la madera, relación que él mismo adoptó. Lo que más le gusta de su trabajo es crear piezas que vengan desde su propia inspiración. Que las cosas que nacen de uno mismo son las cosas que hablan de uno mismo y del arte. Se puede decir que el lenguaje del arte precisamente es eso, hablar de uno mismo. Expresar cosas, pensamientos, no solamente los sentimientos, Esos también van, pues, se puede decir, toda nuestra forma de ser, nuestra hablar de temas mitológicos. Pienso que la mitología es algo que habla de los sentimientos humanos, de la mente humana. Del lado paterno, heredó el gusto por el arte, y del materno, el gusto por la naturaleza. Pedro cuenta que para él, ver la cotidianidad silvestre a través de su ventana o jardín es su principal fuente de inspiración. Con eso yo me asombro bastante. Se puede decir que soy una persona que voy percibiendo del medio ambiente. Y eso me ayuda a plasmar en mi obra. Su proceso creativo inicia desde que encuentra la madera, sin distinción alguna. Lo que para otros puede parecerle inservible, él haya una forma de plasmar lo que tiene en su imaginación. La encuentro, le doy un tratamiento para limpiarla, y posteriormente me dedico a observar el pedazo de madera. La voy viendo, ahora sí que voy imaginando en la madera qué es lo que está dentro de ese tronco. Y bingo. Encuentra uno la idea y eso es muy emocionante cuando te encuentras la idea de qué hacer en la madera. Y empieza uno a hacer el bosquejo y posteriormente a tallar. Asegura que para él, un 15 o 20% es trabajo físico, pero un 80% o más es un trabajo creativo. Por lo que elabora alrededor de unas 8 o 10 piezas originales al año. Pedro Jiménez Anzueto ha obtenido reconocimientos estatales, nacionales, y su obra ha representado a Chiapas también a nivel internacional. Otro reconocimiento también, por decirlo así, que me gusta presumir, es el de la gente, de los amigos que me conocen y que me visitan y les gusta mi obra. Pues ese es, por decirlo así, lo que me incentiva más a seguir adelante. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.